Encuentro de la música Encuentro de la música una ,una 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 ,una,una ,una,una,una ,una vez mas en nuestro , nuestro . nuestro espacio tuyo , tuyo , tuyo . Tuyo, y mío , mío , mío . Nuestro espacio Hoy vamos a hacer ASMR Para que te duermas Para que te duermas Para que te duermas ahora Para esas personas que necesitan descansar En este momento Porque se levantan temprano Porque hace muchos días que no descansan Porque tienen ansiedad Acá Que no se les va Tienen ansiedad en el corazón Y no se les va Este video es para vos Para vos Para vos Para vos Para vos Pinky promise Pinky te prometo Te prometo Que te vas a dormir con este video Ok Te lo prometo Tu vidito Ok Perfecto Muy bien Vamos A limpiar un poco Tus energías Puede ser que a veces Tengamos energías Que Que nos Toman Nos toman Nos agarran Así Así No nos Quieren Soltar Y eso hace Que no podamos Descansar Bien Y yo que quiero Que vos descanses Como un bebé Como un bebé Voy a ir cortando Estos hilos De energía negativa Que no te dejan Si Vos Concéntrate En mi voz Concéntrate En el color de mis uñas Ya viste cual es Rojo 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 Muy bien Estos Cúmulos De energía Negativa Hay que sacarlos Hay que sacarlos De raíz Sino Después Crecen peor Esto es como Los árboles Como un bonsai Hay que saber Donde cortar Para que crezca Bien Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Mira mis uñas Concéntrate acá Concéntrate 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 En tu respiración En este momento Entre vos 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 y yo Concéntrate Me estoy llevando a todo Todo tu insomnio Toda esa Pesadez Pesadez Que no te deja Descansar Como corresponde y como querés No te dejan descansar Como vos querés Y como vos te lo mereces Vamos a Rascando, rascando, rascando El insomnio Vamos a Limpiar esta suciedad Espiritual Espiritual que tenemos Muy bien Excelente, excelente Sentís como hay un peso De acá Que se levanta Sentís Mi toque Mi energía Hacia vos Mi energía Hacia vos Mi energía Hacia vos Hacia vos Excelente Vamos a Vamos a abrir Ese tercer ojo No te resistas No te resistas Vamos a abrir Vamos a abrir Ese tercer ojo Para dejar atrás Todas las cosas Que nos hacen mal La ansiedad La depresión Las relaciones Tóxicas Lo que no nos deja dormir Lo vamos a dejar atrás Por este momento No importa si es posible o no Por este momento Yo te ordeno Que dejes Todo atrás Todo atrás Todo atrás Todo atrás Tenés Tenés libertad absoluta Libertad absoluta Libertad absoluta Y lo que vas a hacer Con esta libertad absoluta Es Descansar Descansar Tener una buena noche Descanso Una buena semana Descanso Porque Se lo estás ordenando A tu cuerpo Que lo necesitas No se lo estás pidiendo Le estás ordenando A tu cuerpo Que descanse Que descanse Que descanse Si dormimos una hora Descansa los 60 minutos El cuerpo Le ordenamos que lo haga Le ordenamos que lo haga Cada 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 Minuto Cada segundo Que estamos en la cama Con los ojos cerrados Vamos a estar absorbiendo Energía Para descansar Y aunque no podamos Dormir Profundamente Dormir Profundamente Vas A descansar Igual ¿Por qué? Porque Le estás ordenando A tu cuerpo A tu cuerpo Que haga lo que vos Vos querés Vos querés Y ahora Abrimos el tercer ojo Para que eso Sea más posible Puedas conectar 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 Con tu cuerpo Para poder descansar Descansar Mejor ¿Ok? Ok Vamos a seguir Rascando Rascando Y sacando 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 Esos pensamientos Negativos Pensamientos Negativos Pinch Unplug Pinch 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 Unplug Pinch Unplug Pinch Unplug Esto es Dudas Dudas Pinch 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 Unplug Las sacamos Enfermedades Pinch 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 Unplug Las estoy sacando De tu tercer ojo Estamos conectando Estamos conectando Voy a sacar Tus dudas Sobre tu rendimiento Escolar Pinch Unplug Tus dudas Sobre las relaciones Amorosas Pinch Unplug Tus dudas Tus dudas Sobre A ver Tus dudas Generales Vamos a sacarlas Pinch Unplug Excelente 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 Dudas Dudas Sobre vos Voy a agarrarlas Bien fuerte Todas esas dudas que tenés sobre vos van a salir, van a salir, van a salir van a salir y sabes que te vas a sentir mejor le estás ordenando a tu cabeza, a tu mente que los deje ir, que los suelte muy bien vamos a soltar así necesitas soltar te sirvieron y ahora soltás soltá, soltá estos pensamientos malos sobre vos soltá, soltá 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 excelente excelente ya estamos en proceso de dormir mejor hay un montón de personas como vos como yo que necesitan ordenarle al cuerpo a la mente somos uno somos uno el cuerpo y la mente es uno que necesitan ordenarla a las dos cosas a las dos partes conectarlas y ordenarles dormir 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 dorm ben hay un Chicago dormi dormir bajan bajan los párpados caen caen pesados caen pesados caen pesados caen pesados caen pesados los párpados Caen pesados los párpados Caen pesados los párpados Caen pesados los párpados Caen pesados Caen, 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 caen Caen, 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 caen Caen, caen, caen Sentís como tu cuerpo Como tu cuerpo está más liviano Si no lo sentís, igual se lo sentís Vamos a respirar e inspirando En tres, sostenemos y Exhalamos en tres también Inspirando voy a hacer la cuenta Por vos, a la una, a la dos y a las tres Uno, dos, tres Sostenemos, largamos Uno, dos, tres Perfecto, voy a hacerlo con vos Excelente, vamos a hacerlo una vez más No importa, no importa Si no llegas a los tres segundos Tres, stop y tres No importa, con la práctica vas a llegar No importa Vamos a concentrarnos En la respiración En la respiración En la respiración Vamos de nuevo Excelente, ahora vas a ir vos Uno, dos Tres, stop Uno, dos, tres Muy bien, muy bien Inhalamos en tres nuevamente Uno, dos, tres Stop Uno, dos, tres Puedes hacer ruido Puedes dejar que el cuerpo caiga El cuerpo también cae pesado Cae pesado Cae pesado Como un muñeco Como una muñeca pepona Cae 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 Vamos desestresándonos así Cayendo 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 Los párpados caen pesados también Cayendo 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 Que en mi voz Y si viene un pensamiento Entra y lo dejas ir Entra y se va Ok, vas a escuchar mi voz Vas a escuchar mi voz Vas a cerrar los ojos y escuchar mi voz Como te lleva a otro lugar No importa si en algún momento Dejas de entender Solo concéntrate En como te dejas entender Cuerpo En la punta de la cabeza De la punta de los pies Pasando por ese cerro Pasando a tu lado Tu lado Tu lado Tu lado Tu lado Tienes un buen centro energético Un excelente centro energético Ya podemos Por suerte Remover 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 La sociedad espiritual Que tenías Por suerte Podemos Sacarla 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 Ahora lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es contar De 0 a 10 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 Y cuando llegue a 10 Automáticamente Hipnóticamente Vas a caer Dormiendo Vas a caer Vas a caer en el sueño más profundo Lo que tuviste De 0 a 10 0 a 10 0 a 10 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 12 11 11 11 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 20 16 18 20 21 ¡Suscríbete al canal! ¡Bye!